Hola que muchitas, bienvenidas al canal Bueno, hoy les traigo este... pues... Bueno, se podría llamar reseña de mis pelucas Ya que muchos me han pedido de dónde las compro Y qué tal son Y bueno, pues si valen la pena comprarlas Las pelucas están a un buen precio, la verdad Están a algo de 15 dólares Hay de 9 dólares Hay de 10 dólares en esa... más o menos en esa... En esos números, de 15 para abajo Hasta 9 dólares encuentro las pelucas Y bueno, esta de aquí la que tengo Esta de aquí me costó a 15 dólares Si no me equivoco, aquí es 14 dólares Algo por ahí El envío es gratis, así que súper bien La compré en AliExpress Todas las pelucas que les voy a enseñar Lo he comprado en AliExpress Y aquí abajito en la cajita de información Les voy a estar dejando el link del sitio donde yo compro Viene bien empaquetado Viene todo muy bonito, la verdad Y siempre que compré una peluca Me llegó como en una... Máximo creo que una semana y poco Me llegó rápido, la verdad Pero no sé si sea por lo que yo vivo en Japón O porque... Bueno, porque yo vivo en Asia, ¿verdad? Y te lo mandan de China estas pelucas Y no sé cuánto les demoraría a ustedes Tal vez es rápido, tal vez demora un poquito Pero sí les va a llegar Y bueno, esta es la peluca gris Ok Es la que me gusta más Siempre viene con sus... Esto... Aguanteme ahí Viene con sus... Tipo... Las mallitas Siempre trae las mallitas Bueno, aquí está mechita la peluca Esta de aquí es la gris La que siempre uso en los live Y bueno, es la que me gusta Y pues la que se ve bien perrona La cosa es que en la parte de aquí Es así Eh... La verdad es que no... Bueno, para 15 dólares el precio Yo creo que está súper bien comprar estas pelucas Aparte que en invierno Sí la puedes usar con... Con... Con gorritos Y queda súper natural La verdad porque la peluca no brilla No tiene ese brillo Así como peluca falsa, falsa No se ve Y por eso en invierno la uso con gorrito Me gusta usarlo Ya que hace frío Pues si necesito una peluca En la parte de adentro es así Los pelitos a veces se salen por aquí O sea, sale de allá para acá Pero pues lo metes y otra vez normal Ok Es así Tiene aquí su... Su... Para que amarrar la peluca Para que no se salga Cuando tú sales a la calle Yo nunca utilizo eso Porque nomás me la pongo aquí Y a veces cuando salgo a la calle Sí me la pongo ahí Para que esté bien asegurada Y bueno En la parte de aquí La verdad es que traía ganchitos Pero yo lo quité Porque me incomodaba mucho Así que lo saqué Y bueno Otra cosa también Les voy a enseñar Cómo peinar sus pelucas Yo ya la tengo Estas pelucas como... Ya creo que un año ya Sí, ya va a ser un año Y siempre están lindas Así que miren Lo que tienen que hacer Para la peluca Es no malograrlas La agarran desde aquí Ok La agarran más o menos Desde este punto De aquí Ok Y de ahí peinan Todo lo que es La parte de abajo Ahí le van a estar Todo lo desenriedan Muy bien Agarrando bien fuerte La parte de... Más o menos Esta... Esa altura Ok De la peluca Ahí Ok Y la agarran Y lo peinan Bastante, bastante bien En toda esa parte Porque si empiezan De la parte de encima Lo van a determinar Malogrando su peluca Así que de esta parte Les va a durar Mucho más tiempo La peluca Y va a estar más bonita Luego pues Si tienen bastante espacio En su casa Lo pueden colgar En esas cabezas Yo solo tengo una cabeza Para poner la peluca Porque no tengo mucho espacio Y luego queda así Ok Esta peluca ya tiene un año Pero siempre anda bonita Porque la peino de esa forma Y la cuido bastante Y luego pues Se tendría que ver Más o menos así Vean Y ya una vez Cuando la peluca Tú la has desenredado De la parte de abajo Pues al momento Que la peinas Desde encima Pues ya no se... No se... No se hacen nudos Ni nada Vean Y queda súper bonita Así Este... Bueno Estas pelucas de aquí La rosada Que es corta Lo único que yo le hice A esta peluca Es que era... Era rula Tenía muchos rizos Esta peluca Yo la he lizado Chicas Y todavía tiene Como unas curvitas Es que siento que Cuando me pongo pelucas Súper rizadas Y cortas Me veo muy cabezona Una Aparte de esto También me costó 14 dólares Más o menos Aparte de que La puedes lizar También Este... Tiene... O sea Dura bastante Yo pensé que la iba a quemar Pero en la calentura Está 160 Y no se malogró Y sigue súper bonita Pues adelante La raíz Es así Ok Esto así Y la raíz así Sí, claro Se va a ver Un poquito Pues artificial Bueno, artificial Bueno, falsa Si te la pones así Nomás O sea Para fotos Está súper bien Pero para salir Sí se va a notar Pero si te lo pones Con un gorrito También queda chévere Esta peluca Y también Era Este... Ondulada Todo Y lo he lizado Porque no me gustan Pues las pelucas Onduladas Ya les dije Me hago cabezona Y bueno En la parte de adelante Es así No se ve mal La verdad Para el precio que está Yo siento que está súper bien Lo bueno es que no son tan brillosos así Y yo con esta peluca Ya salí A la calle Ok Con gorrito Hice bonito Para sesión de fotos Para... Pues en invierno Como les digo Para estar calientitas Es así En esta parte Son bien... Esta peluca Tiene bastante cabello Bueno, pelos Hasta aquí Más o menos Ok Ahí me voy a poner Esta peluca Pues ahí Como ven Esta parte de aquí Es como... Se nota un poquito Pero... Se mira muy bonito Y aparte hace cambiar mucho La parte pues De los maquillajes Si quieres lucir diferente Queda súper chévere La verdad Ok Se lo arreglan bien Y bueno Esta peluca quedaría así Miren Por eso la he lizado Se ve súper bonito Que mochitas Por eso les digo Que... Les recomiendo Pues pelucas Si van a comprar Les recomiendo Esta tienda Es donde compré Las pelucas Vienen súper bonitas Esta peluca De aquí La roja Chiquitas Como ven Miren He cambiado totalmente Con otro color De cabello Se ve chévere Esta peluca La roja Ok Esta de aquí Me gustó bastante Porque si trae Bastante cabello Miren Bien Tupidito de cabello Bastante pelo Mejor dicho Y todas tienen En esta parte Es así Vean Se ve También súper La verdad Es que no se ve Tan falsa Que digamos Pero Para mí Está bien Y para el precio Súper bien La verdad Siempre traen sus Como ya les dije Sus ganchitos Para amarrar Cuando quieras salir De verdad Esta es Media ondulada Como pueden ver Aquí Más o menos En las puntas Lo tienen ondulado Y como ya les dije De antes Cuando la van a peinar Tienen que peinarla De la forma Que les he dicho Agarren la mitad Y luego desenriedan Esta es la roja Súper bonita Esta roja Pero esta sí Es difícil Peinarla La verdad Porque Como son Rulos apartados Como ven Es difícil Peinarla Pero de que es bonita Es súper bonita La verdad En la parte de adelante Es así La verdad Es que están muy buenas Y por aquí Tiene este El ganchito También que les digo La parte de adelante Así Y todas las pelucas Siempre traen su Eso para Ponerse en el Para bueno Agarrarte el cabello Esta de aquí Así como les dije Esta Trae ganchito En la gris Yo la quité Porque el ganchito Como que me molestaba mucho En esta peluca Así no me molesta mucho Pero es algo Pues si no les gusta Pues lo quitan Esta para descoser Nomás Y se quita tranquilamente Ok Y esta peluca Lo que hago yo Para peinarla Y para que se vea bonita Siempre Esta de aquí Yo agarro Y las ondulo Cada una Pues cada una Si es trabajoso Pero pues Para que esté bonita Ni modo La ondulo Cada una Y luego la dejo así Ok Para que se mire así Súper bonito Como Bueno Como me vino Una Bueno No sé qué color Será Este Esta de aquí Tiene la parte De aquí Así Vean Esto Lo único que aquí Esta peluca No me gustó Es que aquí A veces se le nota Su estilo Pero bueno Como lo uso Con gorritos Y para fotos Bueno Está bien Está bien Para el precio También Y el cabello El pelo De la peluca Si ustedes tocaran La verdad Es como Si fuese un cabello Bueno De esas personas Que se cuidan Muy bien el cabello Pues así Porque mi cabello No es tan así Porque no me lo cuido Así que Es súper suavecito No se caen mucho Los pelos De estas pelucas Aparte que viene Un montón de cabello De pelos Ahí cae lo normal Como cuando uno Se peina su cabello Natural Se cae el cabello Así como a mí Bueno A mí se me cae Aquí abajito Les voy a dejar La cajita de información El link de la tienda Es el vendedor Que pues Mejor pelucas Me ha gustado Hay la rubia Y la negra Si la compré En otro lado A las otras pelucas Se le cae mucho el pelo En cambio De estas de aquí No se le cae el pelo Así que les recomiendo Estas de este vendedor Y bueno Que muchitas Espero les haya gustado El videito rapidito Y como les enseñé A peinar su peluca No las vayan a Pues a peinar Como a la locura Y le van a hacer mucho Vayan a peinar Sus pelucas Demasiado fuerte O sea Así Desde aquí para acá No porque se enreda mucho Tiene que ser más o menos De aquí Para acá primero Y después lo otro Les mando Muchos besos Y muchas bendiciones Gracias por ver este video No se olviden de seguirme En Instagram Y pasar aquí abajito A suscribirte Si eres nueva Para que no te pierdas Ningún videito Ok Besitos Y nos vemos Hasta un próximo video Bye bye